Pase, pase. No estoy acostumbrado a recibir gente tan temprano, la verdad. Siéntese. No, es que en un rato entré a trabajar al laboratorio. No quise levantar ninguna sospecha. ¿Quiere tomar un café? No, no, está bien así, ya. Gracias. La verdad que me quedé bastante intrigado con su actitud ayer. O sea, bastante preocupado, la verdad. Mire, yo hace 45 años que trabajo en el laboratorio. Yo conocí muy bien a su padre. Éramos amigos, una persona intachable. Sí, yo tengo un leve recuerdo de usted. Sí, yo también, sí. De cuando era chico, tu padre siempre te nombraba. Él estaba orgulloso del camino que vos habías elegido. Sí, seguramente no podía ocultar su decepción porque yo no seguía en el negocio familiar. Exacto. Por eso me alegró verlo ayer allí. Sí, igual estaba de paseo, nada más. Sí, yo me di cuenta que fue. Que también percibe que hay algo que no está bien ahí. ¿A qué se refiere? Todo cambió mucho con la llegada de la doctora. ¿Miranda? Sí, la doctora Echeverry. ¿En qué sentido cambió? Es que antes yo tenía acceso a todos los proyectos del laboratorio. Y ahora hay uno en especial que me lo tienen totalmente vedado. Al principio pensé que era porque yo estaba viejo, me querían jubilar. Pero después me di cuenta que hay algo más. ¿Algo como qué? ¿Usted sabe que hay un sector del laboratorio que es totalmente secreto, que nadie puede entrar ahí? No, no, no tenía idea de la existencia de ese sector, ¿no? Sí, es un sector donde nunca pude saber qué se está produciendo ahí adentro. Está bien, pero yo quiero que sepa que lo que usted me diga no va a salir de estas cuatro paredes. Ahora, ¿usted qué cree que hay ahí? ¿Qué cree que esconden? Sí, la verdad que no lo sé, pero yo dediqué mi vida a este laboratorio y no quiero que ahora su buen nombre se vea manchado por algo turbio, ¿entiende? Gracias, padre, sobre todo por escucharme. No, no, gracias a usted por confiar en mí. Padre, mire, esas son las camionetas que vienen al laboratorio. Ah, sí, sí, las usa Miranda para traer cosas de la fundación. No, esas son las que yo guí cargada con ese producto que me tiene envedado. ¿Estás seguro? Segurísimo. Precisamente eso es lo que me llamó la atención. Nosotros trabajamos con otra empresa de flete. Ya les digo, las cosas cambiaron mucho desde que está esta mujer acá. Lautaro no aparecen por ningún lado, me estoy tratando de comunicar desde ayer. Quiero saber qué está haciendo con la mercadería. Escuchame una cosa, me tengo que esconder. Acabo de ver a Gutiérrez, como quien, el del laboratorio, boludo, está hablando con Lorenzo. Es este tipo el que le está llenando la cabeza, estoy segura. Te tengo que cortar, te dejo, no quiero que me vean. Hasta la próxima. Hale. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!